Inicio de cole reivindicativo en el Colegio Sarblanca de Marbella. Alrededor de medio centenar de familias se ha concentrado para solicitar a la Junta de Andalucía el refuerzo de personal que permitiría la bajada de ratio en este centro al contar con espacio suficiente. El Ampapico Los Monjes ha convocado además una jornada de huelga para que los padres no llevasen a sus hijos a clase y tratar de visibilizar así su descontento. Y es que en este caso el centro tendría la posibilidad de disminuir la ratio media que tiene de 27 alumnos por clase. El profesorado nos confirmó el director ayer que son 27 profesores ahora mismo. Necesitaríamos 7 profesores o en su caso monitores para poder hacer desdoblamientos que salgan de clases una cantidad de alumnos para que así el ratio de la clase bajara a 15-16 niños. El problema de espacio suele ser la tónica general en los colegios a la hora de respetar la distancia interpersonal recomendada como herramienta de prevención contra la COVID-19. En el caso del Colegio Sarblanca, para conseguir el desdoble de aulas no tendrían por qué recurrir a espacios externos o aulas prefabricadas. Podrían acomodarse en su propio centro. Tenemos la clase de informática, tenemos la biblioteca, tenemos una clase de psicomotricidad, tenemos en el gimnasio que hay dos o tres salas y ahí entre todas salen seis clases. El Ampa Sarblanca defiende la presencialidad de las clases. A la formación académica añade el beneficio que supone para el desarrollo emocional de los niños. Eso sí, han decidido movilizarse para trasladar la posibilidad, al menos en su caso, de mejorar el protocolo de seguridad en este colegio de infantil y primaria. El centro, más que la Administración, ha hecho un esfuerzo por intentar adaptar a lo que se viene encima, que la situación ahora mismo está en una calma contenida, pero que realmente están aumentando los casos. Entonces, el problema que nosotros detectamos, el número uno, es el distanciamiento social. Los padres del Ampa del Colegio Sarblanca reconocen que este jueves ha sido la excepción y que no podrán mantener en el tiempo la convocatoria de no asistencia. Aún así, también ha asegurado el colectivo que no descartan nuevas llamadas de atención a la Junta si no obtienen respuesta a la petición que también han formulado mediante un escrito en la Delegación Provincial de Educación. Gracias.